¡Hola! ¿Qué tal? Pues bueno, como ya muchos de ustedes saben, hace un tiempo conseguimos el platino de Hello Neighbor y también el de Hello Neighbor, Hyran Swick, los cuales les recomiendo mucho ver antes si no lo han hecho aún para que puedan entender muchísimo mejor este video. Pero bueno, como les había prometido, hoy vamos a intentar conseguir el platino de Hello Neighbor 2 para poder cerrar esta bonita saga con broche de oro. Así que bueno, como lo prometido es deuda, iniciemos con este platino. Antes de empezar, te agradecería muchísimo si te suscribes, le das a like y activas la campanita. De verdad, lo apreciaría muchísimo. Bueno, todo inicia con esta imagen, en la cual podemos ver a nuestro querido vecino. Pero no solo eso, también si nos fijamos observamos una especie de cuervo gigante Bueno, supongo que sabremos qué es o quién es más adelante. Ahora sí, iniciamos llegando al pueblo donde vive el vecino, y por lo que parece, ya no somos ni el niño del primer juego, ni tampoco la niña del Hyran Swick. Ahora, parece que somos una especie de periodista o reportero, que está buscando a los niños desaparecidos. Pero bueno, estamos vigilando en nuestra camioneta la casa del vecino. Cuando de repente, observamos al vecino tomando la fuerza al niño desaparecido, o sea, su hijo. Lo cual, me hace preguntarme en qué momento se ubica este juego canónicamente. Pero bueno, el vecino, tras dejar al niño encerrado en la casa, sale con una pala de una manera bastante tranquila, pero amenazante. Y el hijo de su madre, nos logra reventar la ventana del auto, por lo cual, salimos a máxima velocidad. Pero en medio del camino, se atraviesa algo extraño, lo cual hace que nos desviemos y terminemos chocando. Y aquí, en este lugar, logramos apreciar un par de cositas. La primera, es que los gráficos, están muchísimo mejor que en los juegos pasados. Y también, nuevas mecánicas, como por ejemplo, un inventario mucho mejor. Y también, la habilidad de poder escalar, la cual es muy útil. Pero bueno, aquí en este lugar, buscamos un par de engranajes, y al encontrarlos todos, podemos abrir la puerta. Y al salir, nos encuentra el vecino, y nos da un santo palazo en la cara. Y con esto, recibimos el primer logro. Por completar el tutorial. Y también, observamos que el vecino nos quita nuestra cámara. Con la cual, teníamos pruebas, de que el vecino, tenía secuestrado al niño. Pero bueno, despertamos en nuestra casa. Aquí podemos observar, varias cosas, acerca de los niños desaparecidos. Y como su desaparición, se vincula con el vecino. Y poco más. Revisé un poco el lugar. Y también, me pongo a apreciar, lo grande, y lo bien, que se ve el vecindario de este juego. Pero bueno, me pongo a investigar un poco el vecindario, y adivinen a dónde llego. Sí, efectivamente. Llego a la casa del vecino, en la cual hay un policía. Al cual, me intento acercar a saludarlo amigablemente. Pero como a él no le apetece hacer nuevos amigos, lo saludo de una forma más apropiada. Reviso un poco la casa, y me doy cuenta, que no puedo ingresar por cualquier ventana, como en el juego pasado. Lo cual, en mi opinión, me parece que limita bastante la forma de cómo jugar. Pero bueno, no estamos aquí para analizar el juego. Estamos aquí para platinarlo. Por lo cual, me puse a buscar dentro de la casa, e encontré unos cubos de colores. Los cuales, me dan la clave, para abrir esta caja fuerte. En donde encuentro la primera llave, para abrir el sótano. Y algo que comentarles, es que el policía es súper pesado. Ya que al menos a mí, no me paraba de encontrar a cada rato. Pero tras esto, fui a por unos muñecos del vecino, y sus hijos. Los cuales, tengo que acomodar en esta casa, tal y como aparecen en esta imagen de aquí. Pero cuando por fin, la iba a poner. Me refiero al muñeco. Soy atrapado por el policía, el cual, me hace tremenda llave de lucha, toda psicoactiva. Por lo cual, lo vuelvo a intentar. Fui por el muñeco del vecino, y ahora sí. Por fin, lo logré acomodar en su lugar. También, mientras revisaba por las afueras de la casa y los alrededores. Encontré el muñeco del niño. El cual, conseguiremos más adelante. ¡Hey! Antes de seguir, quiero comentarles súper rápido que ya tengo Instagram. Por si gustas, ir por allí a conocerme un poquito más. Y al igual, recordarles acerca de nuestro servidor de Discord. En donde pueden hablar conmigo, y con otras increíbles personas. Tras esto, conseguí subir al segundo piso de la casa. En el cual, encontré un trozo de fotografía. De los cuales, hay muchísimos. Y estos, los tengo que acomodar justo aquí, en este marco de fotografía. Busqué un poco más por la casa, e encontré un candado con código oculto. El cual, logré descifrar al fijarme en la TV. La cual, tiene unas letras marcadas. Y al ponerlas, se abre una puerta secreta. En la cual, encuentro el muñeco del niño. Pero aquí, tuve demasiada mala suerte. Ya que cuando iba a salir, el bendito policía, me atrapó. Y me volvió a aplicar, tremenda llave de lucha. Así que, como agradecimiento por arruinarme la vida. Lo vuelvo a saludar, de una forma, muy amable. Ahora, tuve que entrar de una forma, bastante sigilosa, atrás del policía. Para volver a tomar el muñeco. Lo tomé, y por fin, lo logré dejar en su lugar. Luego, logré encontrar otro pedazo de la fotografía. La cual, también acomodé en su lugar. Pero, cuando fui a salir de la habitación, ocurrió algo bastante curioso. Ya que el policía y yo, intentamos abrir la puerta a la vez. Tras esa batalla tan épica con la puerta. Por fin, logré encontrar la muñeca de la niña, en el piso de abajo. La cual, al ponerla en su lugar, nos dan la segunda llave para abrir el sótano. Luego, con una palanca, logré abrir otra puerta oculta. En la cual, logré conseguir una batería. Que la usaremos en este coche de aquí. El cual, nos ayuda a conseguir la tercera llave. Y ahora, para conseguir la última llave, tenemos que completar la fotografía. Por lo cual, fui a conseguir esta pesa, y la acomodé en esta placa de presión. Para poder abrir el armario, donde hay un trozo más de la fotografía. Y el último trozo, lo conseguí dentro de esta almohada. La cual, cortamos con una tijera. Y al poner el último trozo, conseguimos la última llave para abrir el sótano. Y al bajar. Tenemos que leer este periódico. Lo cual, nos va a dar el segundo logro. Por completar, el primer día. Tras esto, iniciamos la primera noche. Y como podemos observar en el periódico, tenemos que dirigirnos al museo. Por lo cual, sigo unos aviones de papel. Lo cual, fue bastante tedioso. Ok, un vergo. Y estos, me llevan al museo. Y al tomar la pala, nos dan el tercer logro, por completar la primera noche. Bastante easy, en mi opinión. Y despertamos asustados, en nuestra cama. Por unos ruidos extraños. Y al revisar. Nos damos cuenta que el vecino, nos está acosando bajo nuestra cama. Pero, parece que todo fue una pesadilla. Ni idea como llegamos hasta nuestra cama, pero bueno. Sigamos. Me dirijo a la panadería de la ciudad, en donde tengo que conseguir unos botones. Para abrir esta caja fuerte. O caja registradora, no sé qué es. Y dentro de ella, hay una llave necesaria para abrir el museo. Por lo cual, me escabullí sigilosamente adentro, y le robé la llave a la panadera. Pero cuando pensé, que me había salido con la mía. La panadera me descubrió. Por lo cual, me tocó improvisar un poco. Volví a entrar, pero por una ventana, y de una manera más sigilosa. Y con la llave que le quite a la panadera, abrí la nevera, en la cual, tomé esta galletita de pescado. La cual, se la voy a dar a este gatito. Y al darle un poco de cariñitos, nos dan un logro más. Y también, tomamos uno de los botones que están en la cama del gato. Y para los demás botones, solo tenemos que cortar este arbusto con unas tijeras. Ahora, con las mismas tijeras, cortamos una de las paredes, en la cual encontraremos una manecilla. Y al acomodarla en el reloj, y poner la misma hora que en los demás, nos dan otro botón más. Y para el último, con la llave que le quitamos a la panadera, abrimos un libro, en el cual encontramos el último botón. Aunque aquí, casi me atrapa la señora. Y con esto listo, lo acomodamos en la caja registradora. Pero realmente, no sabía que código poner. Hasta que me di cuenta, que al lado tenía un póster, o un periódico, con un precio. Así que probé el número, y... funcionó. Con esto, conseguimos la llave para el museo. Y el logro, por completar el día 2. Aunque antes de seguir, quiero mostrarles algo muy raro, que me pasó con la puerta. Pero, eso no fue todo, ya que al llegar al museo, para usar la llave, no la tenía. Sigo sin entender, en qué momento la tiré, o no sé si la buggeé en algún lado. Pero, por más que la intenté buscar un poco por la panadería, no la encontré. Por lo cual, me dejé atrapar, para intentar que se reiniciara la llave. Y por suerte, esto funcionó. Ya que al volver, ahí estaba. Y con esto, ya podemos abrir el candado, que está en el museo. Y al abrir la puerta, y entrar. Me encontré, a nuestro querido vecino. Y mira lo que me pasó, de tanta emoción por verlo. ¡Me corro! Pero bueno, aquí básicamente, tenemos que conseguir en sigilo, unas casas de juguete. Y realmente, no es muy difícil. Ya que el vecino, es medio ciego. Pero, a pesar de todo, cuando estaba saliendo, me logró descubrir. Y entonces, como una vez no me bastaba, me volví a emocionar. Pero, sin querer, me acerqué de más, por lo cual, me atrapó. Pero bueno, solo volví a entrar rápidamente, y tomé las dos casas que me faltaban. Las acomodé en su lugar, y con esto, consiguió una llave para seguir avanzando por el museo. Aquí dentro, consiguió una cabeza de pez. La cual, junto a otras cabezas, van a ser de suma importancia, para el final del juego. Pero bueno, más adelante, hablaremos de ellas. Así que fui a acomodarla, en esta zona de aquí, mientras me seguí al vecino. Pero, antes de seguir con la historia, me desvié un poquito, por esta puerta. La cual, me llevó al tejado de la casa. Y al llegar al tope, haciendo un poquito de parkour, nos dan el sexto logro, B15. Volví a bajar al museo, y entré a uno de los cuartos. En el cual, tomé una foto, que me da el séptimo logro, por completar la noche. Y también, me saltó una especie de flashback, o no tengo ni idea. Pero, es bastante turbio. Solo, véanlo. Y volvemos a despertar, en nuestra cama. Lo cual, me hace pensar, si todo esto, es un sueño. O tal vez, se lo está imaginando, nuestro protagonista. Ya que no entiendo, por qué siempre despertamos, en nuestra cama. Si alguno de ustedes sabe, si esto tiene alguna explicación. Lo puede dejar, aquí abajito. Pero bueno, sigamos. Ahora viene, una de las partes, más difíciles, y pesadas, de todo el juego. Ya que tenemos que enfrentarnos, a un viejo con escopeta, que es muy difícil. O al menos, a mí me lo pareció. ¿Ven? Es difícil. Así que mejor, les voy a resumir esta parte. Básicamente, tenemos que encontrar, unos números, por toda la casa. Haciendo, algunos puzzles. Y al conseguirlos todos, podemos abrir esta caja fuerte. Para conseguir, un logro más. 8 de 15. Por completar, el día. Y también, una llave más, para usarse, en el museo. Así que me dirijo, una vez más, al museo. Para usar la llave. Pero antes, vamos a por otra cabeza. Y aquí, cuando la estaba buscando, en el garaje. Llegó mi amigo el vecino. Por lo cual, me tocó jugar un poquito, con él. Pero bueno, me escabullí, y me escondí de él, en un armario. Y cuando se había ido, volví al garaje, y ahora sí logré tomar la cabeza. Que esta vez, es de jabalí. Y con esto listo, subimos al segundo piso, ponemos la cabeza, y abrimos otra puerta, con la llave. Y en este cuarto, encontramos, varias fotos de personas. Y también, una caja fuerte, que como nos indica, el código, está en el reloj. Por lo cual, me fui a mirarlo, y la verdad, tuve un poco de dificultad en el camino. Pero por suerte, al final, lo logré. Luego, puse la clave, y con esto, tomamos la cámara que está adentro. Y nos dan, el logro, por completar la noche. 9 de 15. Y ahora, vemos otros flashbacks, o cinemáticas, que de plano, no entendí. Y una vez más, volvemos a despertar en nuestra cama. Ahora, empezamos el último día. Por lo cual, nos dirigimos, hacia una mansión. Pero, antes de seguir, aquí me pasó, algo bastante extraño. Y como saben, yo siempre buggeo los juegos. En especial, Hello Neighbor. Ya que lo que me pasó, es que estaba en una fuente, y al intentar salir, mi personaje, atravesó el suelo. Y llegué a una especie de guarida, bajo tierra. En la cual, podemos ver algunos planos, muchos papeles de los niños desaparecidos, y en general, muchísimas cosas. Pero bueno, como no había mucho que hacer, mejor decidí reiniciar. Pero si alguno de ustedes sabe, que es este lugar, o a quien le pertenece, le agradecería muchísimo, si nos lo cuenta, aquí abajito. Tras esto, revisé un poco la mansión, e encontré un trozo de carne, el cual apagué con mi emoción. Tomé el trozo de carne, y se lo di de comer, a este perrito. Y también lo acaricié, lo cual, me da el décimo logro. Algo gracioso, es que mi personaje, hace algo raro con la mano, al acariciar el perro. Pero bueno, tomamos esta cosa, que es como de reír, que está al lado del perrito, y se la ponemos a la estatua. Pero, cuando iba a entrar a la casa, pasó esto. Algo extraño, me teletransportó, fuera de la casa. Por suerte, al final, logré ingresar. Pero cuando estaba adentro, me descubrió el señor de la mansión. Y mientras escapaba de él, me subí al techo, lo cual lo buggeó. Así que aproveché, para ir a dejar el trofeo, donde tiene que ir. Seguí consiguiendo los trofeos necesarios, para continuar con la historia. Y por supuesto, vigilando que el señor no se desbuggeara. Pero en general, seguí consiguiendo todos los trofeos por la casa. Y con esto, conseguimos un timón. Ah, y por cierto, el señor, al final, sí se desbuggeó. Pero bueno, al usar el timón, desbloqueamos una puerta secreta. En la cual, encontramos la última llave del museo. Y al tomarla, nos dan el logro número 11, de 15. Y con esto, inicia la última noche. Escapamos de una manera épica de la mansión. Y nos dirigimos, por última vez, al museo. Y gracias a esta llave, conseguimos la última cabeza de animal. La cual, es de osito. Por cierto, muchos de ustedes se preguntarán, ¿para qué eran las cabezas? Pues la verdad, son para esto. Y también, para un logro más. Subí por las escaleras, e encontré una celda. En la cual, se escuchan lloros. Y al abrir la celda, nos dan un logro. 13, de 15. Y encontramos al hijo del vecino. Pero cuando estábamos a punto de escapar, llega el vecino. Ahora, tenemos que encontrar una forma de salir de aquí. Y mira, les voy a ser muy honesto. Este puzle, me costó horrores. Duré como 40 minutos encerrado, ya que no entendía qué tenía que hacer. Porque encontré todos los números para abrir la puerta, pero no funcionaban. Y la razón, era muy sencilla. Era porque nosotros, vemos el candado por la parte de atrás. Entonces, tenemos que hacer que se pongan los números para el otro lado. Es algo difícil de explicar. Tras escapar, tenemos que quitarle una llave inglesa al vecino, para así conseguir una llave cubierta de fuego. La cual apagaremos con un extintor. Y esta llave es la que nos permitirá escapar de aquí con el hijo del vecino. El cual, por cierto, está escondido por aquí. Pero bueno, no fue para nada sencillo. Perdí mil veces. Hasta el vecino se cansó de atraparme, por lo cual se quedó mirándome fijamente. Hasta que recordó que será su trabajo. Atraparme. Pero bueno, tras mucho esfuerzo, logré quitarle la llave inglesa al vecino. Abrir la reja donde está la llave. Apagar el fuego. Y tomarla. Por lo cual, corrí de una manera épica. No me había fijado, pero también necesito quitar unas tablas. Pero, por suerte, se había guardado toda la parte de la llave. Ahora, solo tengo que quitar las tablas. Así que corrí rápidamente, cogí la palanca, con la cual quité las tablas. Y con esto, abrí la puerta para escapar con el niño. Pero, cuando estaba a punto de escapar, aparece el vecino. Y le cae un cuervo gigante. Por lo cual, el niño se arrepiente y se queda intentando ayudar a su papá. Pero, en medio de este bonito momento, llega alguien por mi espalda. Y me noquea. Y con este final, que me dejó muchísimas más dudas que respuestas. Acabamos el platino de Hello Neighbor 2. Y bueno, recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Que se las voy a dejar aquí abajito, en la descripción. Pero, antes de acabar, quiero agradecer rápidamente a los miembros del canal. El primero de todos, nuestro nuevo miembro, Manuel. También, el bueno de Juan Pepino. Y por supuesto, un saludo más especial para nuestro primer miembro, brother del alma. Juan Sandoval. De verdad, muchísimas gracias hermano, por ese apoyo extra. Y por último, nuestros miembros más veteranos. Mi brother, Gonzalo Agustín. Y como ya es costumbre, el crack, The Sweet. Muchísimas gracias chicos, por todo ese apoyo extra. De verdad, los aprecio muchísimo. Y bueno, sin más que decir, muchísimas gracias por verme. Y recuerda, ten un buen día. Bye.